Putin, interrogado por Putin. El presidente ruso se enfrentó el jueves a sí mismo, o más bien, a un doble virtual generado gracias a la tecnología conocida como Deepfake. Fue durante su ya tradicional gran sesión de preguntas y respuestas televisada con ciudadanos. Un estudiante que lo interrogó sobre el auge de la inteligencia artificial apareció en la imagen con los rasgos y la voz del mandatario, gracias a un truco digital. También le preguntó si era cierto que tiene muchos dobles, en referencia a continuos rumores en ese sentido, que el Kremlin niega periódicamente. Veo que puedes parecerte a mí y hablar con mi voz, pero lo he pensado y he decidido que solo una persona debe parecerse a mí y hablar con mi voz. Y esa persona sería yo, como solía bromear una de nuestras figuras. Pero en cuanto a la inteligencia artificial, y sí, por cierto, este es mi primer doble. En su comparecencia para hacer un balance del año, el presidente ruso aseguró el jueves que en 2024 el tiempo estará de su parte en Ucrania y que los reveses, sufridos por su ejército, son cosa del pasado. Habrá paz cuando alcancemos los objetivos mencionados. No cambian. Permítanme recordarles lo que hablamos entonces, la desnazificación de Ucrania, la desmilitarización, su estatus neutral. Putin, de 71 años y elegido presidente de Rusia por primera vez en el año 2000, anunció la semana pasada que se presentará para un nuevo mandato con el que podría permanecer en el Kremlin hasta 2030.